Ella es la que me abrazaba cuando no tengo de nadie Ella es la que me habla cuando necesito a alguien Ella es la que me ha dado esta hermosa vida Ella es la que me da siempre las buenas vibras La que me enseñó a dar mis primeros pasos Que me protegió con todos sus abrazos Quien estuvo ahí cuando siempre me enfermaba Quien puso las mesas y comida me faltaba Y madre hoy aquí yo mucho te lo agradezco Eres lo mejor y te lo digo en este verso Madre yo te quiero y para ti miles de besos O levantarme y seguir aquel universo Eres quien me levanta cuando estoy decaído Eres quien me anima cuando ando deprimido Eres quien siempre dice que no ande mal los pasos Que si me falta amor me recueste tu regazo Eres la mejor que existe en este mundo La que regañaba cuando andaba de vagabundo La que me motiva a no dar marcha atrás Y la que me guiaba a no rendirse jamás Gracias mamá por cada detalle Que siempre me diste en la vida Gracias madrecita por ponerme en este nombre Gracias madrecita por tu corazón tan noble Por guiarme siempre y que no me pierda el camino Que vaya recto y los descenderos del destino Una sabia mujer lo que tengo en mi vida Una fuerte guerrera nobre y decidida Quien está pendiente cada uno de sus pequeños Quien siempre recuerda que luchemos por nuestros sueños Que no nos detengamos si llegamos a tropezar Que no tengamos miedo si logramos a fracasar Tu siempre estarás para podernos guiar Siempre estará ese amor que nos llegas a brindar Me considero en todo muy afortunado Por la mejor mamá que me ha tocado Y este día hoy tenlo muy guardado Por mi primer canción que te tengo dedicado Te amo por siempre mamá Eres lo mejor que existe en este mundo La que regañaba cuando andaba de vagabundo La que me motiva a no dar marcha atrás Y la que me guiaba a no rendirse jamás Eres lo mejor que existe en este mundo La que engañaba cuando andaba de vagabundo La que me motiva a no dar marcha atrás Y la que me guiaba a no rendirse jamás Las 7.06 Las 7.06 Las 7.07 El